Hola, muy buenas a todos y sigamos disfrutando de esta gran joya del horror Call of Cthulhu Para ningún otro lado Y acá voy a tener que hacer rápido, entonces hagamos esto, mira Sacamos esto y vamos a hacerlo rapidísimo antes Este flaco camina muy lento, este es el problema Y ahora sí Dale, movete flaco Y me voy a esconder acá ¡Está en el flaco! ¡No me voy a esconder! ¡Aaah! ¡No les deje ir! ¡Aaah! Parando como son. Una barra, sí, pero no la puedo usar, no puedo hacer nada, ¿no? Ah, ya entendí. Es más, no puedo creer que lo que tengo que hacer es eso. Romper el ventilador para poder pasar. El idiota, pero... Ah, mira. Ahora que quiero usarlo bien. Me dañé un poquito, pero digamos que tampoco es gran cosa. Vamos, pasé nivel de vuelta. El ataque de los hombres PES. Guardando el juego. Es lo que me encanta. Lo mejor que tiene este juego es que te guarda la partida. Bueno. Me refiero a que tiene un auto guardado, ¿no? Acá se me hace que este juego se pone muy bueno porque hasta ahora... Es como... Fue como todo... Todo investigación, todo y... Pero ahora viene... ¿Hola? No, espera. No, espera. No, espera. Que están cosas paranormales. ¿Quien? El... Me dijo que me vaya. No entendí muy bien. Pasa que estoy hablando de estupideces todo el tiempo y no. Mejor de todo esto que tengo para guardar ahí, vamos Estoy asustada, I'm scared, no sé por qué no me lo traduce Ah bueno Este le agarró epilepsia y se murió A ver, ayer fue día 30, esto me está delatando los días que voy guardando, que voy jugando a los juegos Guardando Qué lástima que no podés cargar las partidas autobordadas, sólo podés cargar las partidas que vos guardaste Si está empty, ¿por qué había algo ahí adentro? Está empty, está vacío Está abierto Está abierto A ver Bueno Bueno, esta escalera no se sube Y acá No se abre Perfecto, buenísimo El agua se sube y limpia Sólo necesito desnudarte La idea Primero Tirás agua limpia En esta posición Ahora lo tengo que drenar Y para eso tengo que ponerlo Así Y ahora vamos a drenar toda la suciedad Che, pero que de lío, por favor Y ahora el maldito problema de los saltos Ahora el juego así me permite, a ver, igual me parece Ahí está, no puedo ni creer que lo haya hecho Loco, yo no entiendo como sacar ningún parche para real este tipo de cosas Es un juego buenísimo También hay otros juegos de Colocatulo Me jugué todos Bah, miento El que salió para Epic Games, el último no Pero Este es muy bueno Ay no Claro El tipo se está acordando cuando estaba En el Magnicomio Che, pero Claro Todas las moscas lo Lo recuerdan ahí Esto, esta gente que se suicidó Todas Lo mataron en cadena Que onda Todos sorcaron O los mataron, obviamente A ver Ah bueno, que cara, por favor Y este que se tiró de ahí, no sé Ya no me quiero caer Ya no me quiero caer Habrá algún lugar de un punto de guardado por acá, porque sufrí un montón ahí atrás Che Ah, tengo el máximo Bueno Vamos a ir ¿Qué es mejor cura? No importa No importa Ya ¿Qué es mejor cura? No importa Lo que pasa es que tengo de sobra Ven aquí ¿Quién me está llamando? ¿Qué estoy haciendo aquí? Ah no, lo que estoy haciendo aquí Mi mismo personaje está diciendo ¿Qué es? ¿Qué estoy haciendo aquí? Ella está aquí ¡uh! Uy la está funcionando mal Necesito un mouse con más de Peggy, chabón porque no puedo aguantarle el sensibilismo Uy, me caí acá Ah, que bueno ¿Qué te puede pasar en la vida esto? Me daré daño, ¿no? Si, se hizo daño, es un tonto A ver, 31 Vamos a guardar acá Che, ¿cómo puede ser que el juego me incita? Che, dale, si se hizo recontra pelota El juego como que te dice tirar Ah, no, había una escalera ahí Soy un tonto, flaco ¿Y esas arañas de dónde salieron? Loco, no tengo ni siquiera una pistola No, la debe estar fluyendo el flaco ¿Por qué me morí? ¿Qué sucedió? No, no, guardes ¿Qué onda? ¿Sabes que por el golpe me estoy muriendo? No entiendo nada Estoy caminando cojo Realmente se hizo pelota el flaco No me piquen No me piquen No Dale, dale que ya llego Dale que lo pueden trepar por acá Vamos Me hizo pelota Pará Pará, pará, pará Primero vamos a arreglarnos la fisura Vamos hablando de eso acá Che, che, pero Se está hecho a miércoles, en serio Realmente estoy hecho a pelota Ah, esto es una raspadura estúpida Ah no, pero capaz que por la Vamos a ver que Quiero ver como un medio acá Creo que ya estoy bien No, esas aranjas estás en pelota En serio Pero igual la estupidez principal mía Fue la otra No, 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 no Escucho como el ruido de Ah Me está jodiendo Me está jodiendo Tal idiota corre Rápido Bueno Entonces vamos por acá Bonísimo Bonísimo El chau me va a venir a buscar acá ¿Quién está ahí? ¡Hazle! 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 ¿Cómo es lo que los bucs también van por el lado de los flacos? O sea, no me pegan una No No, se me se rompe el piso. Por lo que tengo que ir ahora. Dale, abrite a ver. ¿Y ahora qué hago? Que buena onda. Tomatela. Bien. Fantástico vengo. Bueno, entro por acá. No, por el otro. Esa es la zona. Algunos van a decir, pero este juego es una estupidez atómica. Sí, la verdad que sí. Pero está muy buena la historia. A ver. Un vaso decorativo. Nada de interés. NoES. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.